El Señor Jesucristo de la Navidad El Señor Jesucristo de la Navidad Para que el Señor pueda nacer en el corazón de cada paraguayo Que pueda nacer en el corazón de cada familia Necesitamos queridos hermanos estar abiertos Necesitamos escuchar la voz de Dios Necesitamos escuchar su palabra Y hoy nos dice primera de Juan capítulo 3 Capítulo 2 del 3 al 11 Quien permanece en él vive con él Queridos la señal de que conocemos a Jesús Es que cumplimos sus mandamientos Quien dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos Miente y no es sincero Pero quien cumple su palabra Y se ama perfectamente a Dios No solamente por decir cositas a una persona o a otra Es una mentira Que nosotros le podemos decir a los hermanos Pero la verdadera mentira Es la mentira que sale del corazón Con respecto a Dios Porque nos mentimos cuando decimos Soy bautizado Hayapol hace primera comunión Hayapol hace confirmación Hayapol hace sacramento Pero hayapol Todo lo contrario de lo que el Señor nos pide Somos mentirosos El mentiroso es aquel que dice algo Y no lo hace No lo realiza Entonces hay queridos hermanos Una dicotomía Es decir hay un corte Hay una mentira Porque ñandé ya Upea y ya por otra cosa A ve ñandé ya Entonces Nada de dicotomía Nada de separación Nada de división Al contrario Tu vida tiene que estar en simbiosis Juntos Una vida Júntala del Señor De acuerdo a sus mandamientos Y de acuerdo a su palabra Ese es el fruto Queridos amigos Queridos hermanos De esta gran celebración Que estamos nosotros hoy Viviendo desde lo más profundo Que es la Navidad Un Dios que nació en nuestro corazón Y ahora que tiene que ir creciendo En nuestra vida Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén